Hola, si tú estás creyendo que la ciencia es aquel conocimiento que se obtiene por medio de la experimentación o que es el conocimiento que se debe contrastar con la experimentación, estás cometiendo un grave error. Uno de los conceptos más comunes de la ciencia es decir que es todo conocimiento que deriva del método científico. Y cuando te dicen que es el método científico, te dicen que forma cuatro etapas. La observación, la especulación, es decir, la hipótesis, la experimentación y la validación tautológica, que significa la validación, que el experimento me valida a mi hipótesis. Eso es el sistema llamado método o mal llamado método científico tradicional, el positivista realmente. Ahora, antes de explicar la definición más acorde con la actualidad de ciencia, y demostrarte los errores de esta definición, te voy a explicar un poco de qué estamos hablando. Bienvenidos al Picalibro. Y empiezo con una nueva serie que se va a llamar Mitos Científicos. Es decir, voy a tratar de explicar elementos epistemológicos de filosofía de la ciencia, de la noxología, de la teoría del conocimiento, en general, de aquellos que han estudiado el desarrollo y la sistematización de lo que hoy en día llamamos ciencia. Si entonces estás de acuerdo con que es la experimentación, porque el método científico se basa en experimentar y es el único método científico que tú recomiendas o que tú validas, porque es lo que te han enseñado, déjame decirte que acabas de meterte en una pelea que tiene más de dos siglos. Y es una pelea que dice que los conocimientos se obtienen de forma empírica versus los conocimientos se obtienen a través del racionamiento, del razonamiento, perdón. El razonamiento sería el método ideal para ciencias formales, mientras que el empirista, que significa lo que yo logro obtener con mis percepciones, la vista, las sensaciones táctiles, el olfato, el gusto, el oído, etcétera, me permiten determinar o conocer el mundo que me rodea, la naturaleza, pero no me basta, no es suficiente. Y entonces aquí viene una serie de pretensiones que desvalidan esa concepción positivista del mundo. Bueno, la mayoría de los divulgadores científicos, la mayoría de los científicos o los periodistas que trabajan en ciencias utilizan el concepto positivista-empirista. Si no hay prueba, no funciona. Aquí les voy a colocar un ejemplo de un libro que recientemente leí y me sorprendió muchísimo. Se llama Mala Ciencia de Ben Goldacre. Paso mucho tiempo hablando con gente que no está de acuerdo conmigo. Me atrevería incluso a afirmar que es mi actividad favorita en mis momentos de ocio y continuamente me encuentro con individuos ansiosos por compartir sus opiniones sobre la ciencia, pese a no haber realizado jamás un experimento. Nunca han puesto a prueba una idea con sus propias manos, ni han observado los resultados de esa prueba con sus propios ojos, ni han reflexionado detenidamente sobre lo que tales resultados implica para las ideas que están sometiendo a examen. Para estas personas, la ciencia es un monolito, un misterio y una autoridad antes que un método. Vamos a ver, voy a llamar a algunos amiguitos científicos, no filósofos, voy a llamar a algunos amiguitos científicos para bajar un poco a tierra a este autor. Me dice Steve Hathken, seguramente lo conocen, en su libro Historia del Tiempo, que cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis, nunca se puede probar. Pero voy a traer otros tres amiguitos. James Clare Maxwell, padre de la teoría electromagnética. Él no experimentó, ni siquiera utilizó el método inductivo. Ah, porque es otro conflicto. Cuando tú haces experimentación, tú partes del método inductivo. Yo ya he explicado un poco lo que es el método inductivo y el método deductivo, aunque no estaba dentro del concepto de la teoría del conocimiento, que es lo que quiero explicar ahorita, sino que estaba más bien en una visión de forma de razonamiento. Pero el método que él utiliza no es este, no es el inductivo, sino el analógico. Él dice que cuando él determinó la teoría electromagnética, él simplemente buscó la analogía para entenderlo. Y luego, por supuesto, lo explicó desde el punto de vista matemático, pero esa fue la forma en que lo hizo. Por cierto, no es el único. Hay otra persona que utilizó lo que se llama experimentos mentales, que no son experimentos realmente, simplemente son hipótesis que permiten llegar a conclusiones y de ahí deducir, no inducir, deducir otras conclusiones diferentes. Y este sistema, el de los experimentos mentales, entre comillas, pues no son experimentos del punto de vista metodológico real, son modelos hipotéticos. Es decir, es imaginar un sistema en el que de ese sistema se derivan otras circunstancias, otras hipótesis auxiliares, etcétera, etcétera. Ahora, también el sistema del experimento mental ayuda a acercarse o crear una hipótesis o explicarla. Uno de los que, por cierto, utilizó un experimento mental para explicarlo, su hipótesis, fue Erwin Schrodinger, famoso por el gatico. Bueno, el gato es un experimento mental, no es un experimento real, pero te ayuda a entender el proceso. Otro que utilizó muchos experimentos, por cierto, mentales, fue Albert Einstein. Pero además voy a llamar a otra persona así, desubicada, que seguramente jamás en su vida experimentó, porque él no era físico teórico, sino matemático. Y estoy hablando de George Ball. El que no conozca a George Ball simplemente no sabe sobre la lógica. Vamos a otro. Albert Einstein, en un librito que se llama Sobre la teoría de la reactividad, nos decía que bajo una óptica epistemológica esquemática, el proceso de crecimiento de una ciencia experimental aparece como un continuo proceso de inducción. Esta concepción, sin embargo, no agota en modo alguno el verdadero proceso, pues pasa por alto el importante papel que desempeña la intuición y el pensamiento deductivo en el desarrollo de la ciencia exacta. A continuar con todo esto tiene que ver con el concepto de experimento. Si no se experimenta, no es válido. ¿Qué hemos dicho? Que la teoría o que la física teórica no se experimenta jamás. Que no es su trabajo experimentar. Su trabajo es crear una teoría, una hipótesis y de esa hipótesis saldrán hipótesis inferiores o auxiliares que me que esas sí deben de ser experimentales. Es decir, que esas sí se pueden experimentar. Luego hay otras ciencias que son ciencias meramente descriptivas. Vamos a ver la anatomía. La anatomía cumple el proceso de observación, pero no de experimentación. Yo no puedo experimentar con anatomía. Simplemente hago un corte y voy diciendo que lo que veo. La morfología en biología hace lo mismo. La taxonomía me establece unos criterios mentales de procedimientos. Es decir, la taxonomía recuerda la clasificación de los seres, de los seres vivos, etcétera. La matemática. La matemática no necesita experimentarse. Necesita demostrarse, al igual que la lógica, que son ciencias formales. Entonces, ¿cómo entran la matemática, la lógica, la anatomía, la morfología, la taxonomía? Incluso la estadística. Hay una parte de la estadística que solamente me da los datos, que recoge los datos. Ese es su trabajo. No es crear hipótesis posteriores. Y entonces, eso no son hechos científicos. Y si hay un descubrimiento hecho al azar en astronomía, por ejemplo, no es un hecho científico. Porque no se obtuvo a través del sistema hipotético. Eso no tiene cabida en el mundo actual. Ahora, ¿qué hace o de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un conocimiento válido. Pero ¿válido por qué? Nos vamos un poético a la historia. En la historia, Platón decía que un conocimiento es válido si está justificado por medio de la causalidad. Cada uno de estos elementos va a tener un vídeo explicativo propio. Pero por ahora voy solamente a colocar la ciencia, un conocimiento válido obtenido por o que tenga la característica siguiente. Uno, una opinión justificada por medio de la causalidad, causa-efecto. Esto lo dice Platón. Que sea posible cuantificarla y que sea expresada en matemáticas, en números. Eso me lo decía Galileo Galilei. Luego me dice Conte que sea posible de experimentar y probar. Efectivamente, eso también me lo dice el empirismo. Popper me dice mucho más en el siglo pasado, en el siglo XX, que sea falseable. Es decir, que lo que diga otro pueda quitarle la validez a través de un experimento. Ya, por cierto, con eso, esa falseabilidad es muy ingenua. Hay algo que se llama el efecto Semmelweis, que es un doctor. Bueno, sobre el efecto Semmelweis y sobre la falsación de la ciencia lo va a hacer un vídeo propio, porque se lo merece el doctor. Pero la conclusión es que los científicos normalmente no aceptan de buena fe cuando vienen a cambiar los paradigmas. Por cierto, paradigma lo dice otro filósofo de la ciencia que se llama Com. Com me dice, ya va, no es la falsación, usted está equivocado, señor Popper. Es del paradigma que cambia por completo. Y luego me dice otro que es Lakatos, que es otra mezcla entre Popper y Com, pero al final me está diciendo lo mismo. ¿Qué me está diciendo Com y Lakatos? En posiciones diferentes me están diciendo que lo que hace que la ciencia se llame así son sus pares. Es decir, es la comunidad científica. Com y Lakatos, con diferencias, a la final me dicen lo mismo. Es simplemente que a través de una línea de investigación o a través de un paradigma, que es lo que me dice Com, la ciencia cambia. La ciencia no es un avance como lo muestra la historia romántica. No es que es un avance continuo, sino que son cortes y de repente crece. Pero eso lo voy a explicar en vídeos separados cada uno, porque se lo merece y es mucho más complicado que decirlo en dos líneas, en menos de dos minutos. Hay otro que es Bruce Latour, que es un postmodernista que es muy cínico en su palabra, pero al final lo que me está diciendo es algo más o menos al estilo que me está diciendo Com y Lakatos, aunque él lo lleva a un nivel mucho más desenfadado al decir que ciencia es lo que los grandes científicos deciden que es. Lo que le está diciendo es que lo que define la ciencia en un momento dado son las estrellas científicas. Eso es lo que me está diciendo. Y por supuesto está Feiraven, que me dice que no existe método, que todo se vale en ciencia. Como ven, hay muchas condiciones de qué es el conocimiento que vamos a llamar científico y que lo hace como tal. Mario Bunch, por cierto, un filósofo de la ciencia argentino y muy conocido en español, no es el único, por cierto, nos trata de dar una idea sumando muchas de estas teorías y por ejemplo me dice que la ciencia la podemos entender como aquel conocimiento, aquel compilado de conocimientos que se hace a través de una hipótesis o que sea repetible, que sea demostrable o que sea experimental. Ojo, voy a aplicar algo. El post positivismo o el neopositivismo cambió la palabra experimental y dijo no, no, no es por experimentos, es por verificación. Eso permite encajar, si es por verificación, anatomía, la puedo meter allí, descubrimientos lo puedo meter allí. ¿Por qué? Matemática y lógica la puedo meter allí. ¿Por qué? Porque ya no necesito llevarlo a un elemento experimental, sino solamente basta con una verificación. Es decir, que otro sujeto pueda a través de unas normas establecidas como la matemática. Yo no pruebo en matemática, yo demuestro en matemática que mis procedimientos cumplen algo básico, la coherencia y la coherencia me la da la lógica. Es decir, a la final lógica y matemática van de la mano, sí, porque sí. Y lógica realmente va de la mano de casi cualquier pensamiento racional. Pero bueno, eso es tema para otro video. Hay un autor contemporáneo que me gusta mucho, que se llama Peter Ackstein, al que también le voy a dedicar un video porque él saca una teoría en la que el concepto de qué es prueba, todo lo que es experimento y cómo estudiando el desarrollo de algunas innovaciones demuestra que no es cierto que el experimento sigue la hipótesis, sino que muchas veces sucede exactamente lo contrario. La hipótesis es previa, es decir, que la deducción y conocimientos apriorísticos son por encima de la evolución. Pero bueno, no sé si logré hacer un video sencillo y claro. Si el video gusta, si pues por supuesto tengo suficientes comentarios para hacer otros y continuar con esto, pues bueno, seguramente haré otros llamados mitos científicos, como ya dije al comienzo, y voy a desarrollar cada uno de estas definiciones y cada uno de estos elementos y cada uno de estos autores que he nombrado. No crean que esta es la definición de la ciencia. La definición de la ciencia la vamos a tener luego de haber estudiado todo lo que es el empirismo versus el racionalismo, lo que es la inducción versus la deducción, lo que son las diferentes escuelas, lo que son los paradigmas de Kohn, lo que es las críticas al método de Feyerabend. Es decir, hay demasiados temas que explotar. Pero por supuesto no va a ser el único tema del canal, así que si tienes alguna duda específica, por favor házmela para tratar de hacer vídeos un poco más cortos, más sencillos y que logren abarcar más en menos tiempo. Bueno, me despido. Espero que quede un poquito claro. Por lo menos se te haya caído la venda de que el sistema de ciencia no es aquel que utiliza el método científico y que el método científico no es el que utiliza la experimentación. Si quieres seguir utilizando el mismo concepto, puedes hablar de verificación. Ese sería un concepto más acorde con el mundo, pero hay muchas otras características. ¿Qué tal si le decimos que son predictivos? Hay una característica, por cierto, que dice que la ciencia es predictiva. ¿Cómo hacemos con la historia? O que es repetible. ¿Cómo hacemos con la historia? ¿Cómo hacemos con los elementos históricos para demostrar que eso fue lo que sucedió? Entonces hay otras metodologías, hay otros sistemas que me permiten tener conocimiento válido y que sea conocimiento científico. Pero estos temas los tocaremos más adelante. Dicho esto, nos vemos en una nueva oportunidad. Espero que les guste este vídeo. Espero que haya aclarado alguna duda por lo menos. Y bueno, les recomiendo de nuevo dos vídeos por acá y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.